Este domingo 7 de mayo vamos a participar en el mercado vegano que se va a llevar a cabo en el Salón Sabia en Cancún, así que invitamos a toda la gente a que vaya, a que participe y sobre todo lleven a sus perros disfrazados si quieren participar en este concurso y que también lleven cualquier tipo de donativos que quieran llevar para tierra de animales, croquetas, artículos de limpieza o incluso dinero en efectivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.